Venga, hay uno y otro Muy buenas a todos y buenas a todos y buenas a todos y buenas a todos y bienvenidos a mi canal He estado aquí en County World War II en Flag Tower con clase de aerotransportada Me voy por ahí, me voy por allá, me coge la granada con la boca por favor No, mira, mira, no, tío, me he hecho con la boca en algún que me disparas a mí Tío, eso se bombardeo de quién es, tipo, si se ha liado un poco Entra, entra, me lo insete Me lo roban y me lo roban Toma Te la ganaste No, no, no No, 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 no ¿Dónde me disparan, tío? Que no veo a nadie. Ahora tengo que jugar, darle la vuelta por detrás. ¡Hemos cambiado el respawn! Pues si no, si no lo solemos cambiar, debe estar cerca, tío. Ah, vale, se salió, ok, ok. ¿Dónde vienes? ¿Dónde vas? Venga, hay uno y otro. Venga, 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 venga. Venga, ahí, perfecta. ¡No, no, 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 no! Vamos a ver si podemos subir aquí. Me has visto, ¿verdad? Me has visto. No, mierda, mierda, sí que me ha visto, el que me ha visto, joder, sí me ha visto. Venga. Pues me ha visto, pero por suerte se ha devuelto. Ok, vamos a ver. Un popardeo, a ver. A ver quién se la come, a ver quién se la come. A ver quién se la come. ¡No! ¡Uh! Le ha entrado. Bien, entró. Me gusta. ¿Cómo que? ¡Ay, you kill me! ¡Ay, you kill me! Yo que he estado ahí en una racha que te cagas y perdemos la partida. ¡Ay, you kill me! ¡Ay, you kill me! Ni siquiera salgo, tío. Clípalo. No puede ser, no puede ser. No existo, tío, como jugador ya. ¿Me han echado? ¿Qué me ha echado aquí, tío? ¿Por qué? Ah, ok. ¿Ves? Si pones que hago una partida y quieres... ¡Oh, my God! ¡Qué bien! Me saco una cosa, me saco la otra. Voy a echarle la racha del copón y va y me echa. O sea, me echa. Me perdemos. ¡Qué pena! Pero bueno, chicos. A veces se gana, a veces se pierde. Es lo que hay para menos. Como siempre. Espero que os haya gustado. Os haya encantado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!